Miren que genialidad te alcancía Un emoji con la carita de Toma, toma tu moneda Durante estos últimos meses ya no he podido alimentar tanto a emojito Emojito, ya le puse el nombre Porque también lo he cuidado para que no se me vaya a contagiar No miren, es que ya en serio No muchos están hablando sobre el manejo del dinero en tiempos de pandemia Y no, no me estoy refiriendo al tema financiero o de administración económica Sino en sí a la manipulación del efectivo y de las monedas Cara o corona Cara, cara, siempre cae cara No es ningún secreto que este virus que anda rondando Rondando, rodando Mami se dice rondando, rodando Con N No es ningún secreto que este virus que anda rondando por el mundo Se adhiere fácilmente a las superficies Y con superficie no solo entendamos suelo, barandales, mesas Sino que también cosas pequeñas como una moneda o un billete Ey, yo también necesito mascarilla Ahora bien, estar desinfectando cada bendita moneda y cada bendito billete Puede resultar una tarea algo tediosa, poco práctica y pues Tardada, toma, toma tiempo Algo que mi familia y yo estamos haciendo aquí en casa con el tema del dinero es Puede parecer un poco raro, pero lo colocamos por aquí en la ventana Donde pueda estar aislado y donde le pueda caer un poquito de sol Lo dejamos ahí por más o menos una semana Ya que el virus tiene su periodo de vida y luego de cierto tiempo pues se vuelve inactivo, se muere Entonces para ahorrarnos la fatiga de andarle dando un baño a cada rato A Abraham Lincoln, a George Washington y a todos los... Y a todas las demás monedas, billetes e incluso tarjetas de crédito, débito, identificación Todo lo que pueda estar en una billetera Y que nos haya acompañado en alguna salida durante este tiempo Preferimos desinfectarlo de esta manera Pero como siempre, el mejor método de prevención de contagio Al haber tocado una superficie contaminada Es el lavado constante de mano Hay que hacerlo siempre, siempre Especialmente si ha salido o si ha tocado algo con algún potencial de contaminación Pero hoy con PayChot quiero mostrarles algo que me ha parecido una genialidad Una alternativa, una solución Bastante digamos tecnológica y muy conveniente para esto del manejo del dinero en tiempos de pandemia Es una forma de pagar muchas cosas literalmente sin contacto alguno Sin manipulación de monedas ni billetes Para pagar cosas que se compran a distancia desde casa O incluso para pagar estando presencialmente en un comercio Estoy hablando nada más y nada menos de una app llamada Payphone Ahí, ahí, no se ve, no se ve Ahí está Payphone Es una plataforma que Banco Proamérica ha puesto a disposición Está disponible para dispositivos Android y iOS La cual te permite digitalizar tus tarjetas de débito o crédito de cualquier banco De esta manera vos podés efectuar pagos sencillamente a través de tu celular En vez de andar cargando con efectivo o tarjetas físicas Ya hay muchos comercios afiliados a esta plataforma Lo cual significa que la puedes usar en varios lugares Y de esta manera también te estás protegiendo ante el contagio del coronavirus Porque pues sí, a veces cuando vas a un lugar y haces pagos con efectivo y te dan vuelto Vos no sabes en qué manos ha estado ese dinero y si puede estar infectado o no O incluso cuando vas a pagar con una tarjeta a veces te piden tu identificación o la tarjeta en sí Y la manipula otra persona Lo cual no garantiza que te vayas a contagiar Pero aumenta las posibilidades de hacerlo Entonces hoy voy a ir a probar por primera vez Payphone Solo voy a ir a comprar cafecito y pan dulce para la tarde Y de una vez quiero mostrarles cómo funciona y comprobarles lo fácil, rápido y seguro que promete ser Vamos por nuestro cafecito ¡Bum! ¡Bum! ¡Siempre listo! ¡Nunca y listo! ¡Siempre listo! ¡Nunca y listo! Ya voy de camino Literalmente no me traje nada de efectivo ni tarjetas Todo lo llevo en el celular En Payphone Como les mencionaba uno puede pagar cosas estando en casa Pero en esta ocasión voy a ir al lugar para enseñarles cómo funciona estando presente Y ya, ya les voy a dejar de hablar porque tengo que ver la calle mientras manejo Ya estoy aquí en el autoservicio Así pura bitácora de héroe legendario Hoy es 22 de julio del 2020 Los comercios aún no han abierto a su totalidad Y muchos están trabajando solo por drive-thru y parqueos Me da de risa esta marcaría, miren cómo le hace Fíjense que quiero pagar con Payphone ¿Cómo es el proceso? Si tienes la aplicación, acá puedes poner su teléfono y ahí está Ah, ok, ok Cuando vas a pagar con Payphone presencialmente en algún comercio Vas a encontrarte con estos códigos QR, esa manchita blanco y negro Y lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación Seleccionar, escanear y ¡BOOM! Lo único que queda por hacer es elegir tu método de pago y listo Solo le doy 13.90 y pagar, ¿verdad? El comercio te indica el monto a pagar acorde a la factura Vos lo digitás, ellos lo aceptan y todo en cuestión de segundos Ah, va, listo, listo ¿Qué prefiere? ¿Que la gente pague con Payphone o un efectivo? Para precaución y ahorita más seguridad sería descargar la aplicación de Payphone Y así pagar a Payphone Más fácil, ¿verdad? Más fácil Fue rápido, básicamente hay que escanear ese código QR Y luego solo es cuestión de digitar el monto que te van a cobrar Ellos te indican el monto correspondiente a la factura y ya ¿Y usted cómo sabe si apague? ¿Le cae la notificación? Aquí me cae la notificación y esto ya canceló Ah, ok, ok, buenísimo ¿Está tu orden? Gracias, cafecito Y a disfrutar de un buen cafecito, se ha dicho Lo siento, amiguito, esta vez no traje nada para ti porque usé Payphone ¿Me perdonas? Sí, no Fue una muy buena experiencia, mucho más rápido y fácil de lo que imaginé Obviamente tienen que registrar sus tarjetas antes de ir al comercio O pagar lo que tengan que pagar Porque si no, pues ahí se van a estar Para terminar les dejo mi opinión, mi impresión Luego de haber probado esta aplicación Me encantó, espero que en algún punto todas las cosas en la vida se puedan pagar de esta manera O sea, porque casi siempre andamos con nuestro celular Y de repente que nos quedaron sin efectivo O se nos olvidó nuestra billetera, lo que sea ¿Quién dijo miedo? ¿Ah? 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 Una app que considero vale la pena mantener en tu celular Y además de facilitarte la vida Te la cuida Por esto de evitar andar manipulando efectivo y tarjeta Además que el nombre de la app está cool Me recuerda a esa canción de Marlon Five Si ustedes quieren instalarla, quieren hacer uso de ella O quieren informarse más al respecto En la descripción de este video les dejo todita la información que necesitan Los enlaces de descarga y el sitio oficial de Payphone Me alegra, en serio, me llena el corazón Que en este tiempo estemos encontrando poco a poco soluciones creativas y tecnológicas Que nos ayuden a llevar con más tranquilidad y más prevención de contagio Esta situación que el mundo está afrontando Y finalmente respondiendo al título de este video Para que no quede como un clickbait Si, el dinero en efecto como cualquier otra superficie Puede llegar a ser una vía de contagio de este virus Hay que tenerlo presentation en el Cerebration Gracias por haber visto este video Si les gustó por favor déjenme su like Y ahí comentenme en qué minuto de este video me vi más despeinado Los amo muchísimo y nos vemos en la próxima Ahí está, sí, me quedo sí Ya, ya, ya voy a grabar Ah no, vea si yo estoy grabando solo Eso es adiós en idioma alcancía